Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAES Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires Muy buenas tardes Bienvenidos en este día lunes A Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 Como todos los días de 18 a la 19 Estamos haciéndoles compañía Y ustedes nos hacen compañía a nosotros Es una compañía mutua Como todos los días Tenemos muchas cosas para contarles Un día feriado, un día raro Igual No hay mucha gente por el centro de la ciudad Está bastante vacía la ciudad Posiblemente Como Es un día feriado Parcial Porque es un feriado estatal Nada más los negocios están todos abiertos Los cines están funcionando Seguramente mucha gente va a venir a ver Las películas que se estrenaron El jueves pasado Porque hubo varios estrenos Son todos Todos de películas norteamericanas Parece que no existe el cine francés El cine italiano, el cine checo El cine ruso Solo películas norteamericanas Pero bueno Así ha cambiado la Argentina Yo antes iba al cine Cosmos A ver las películas checas Las películas suecas Las películas rusas Que eran excelentes Ahora No tengo donde verlas Y lo que hay Generalmente a mí no me interesan Las películas que hay en el cine En estos momentos Pero vamos a meternos En la editorial política del día Con el señor Roberto Manrique Que debe estar en línea Roberto ¿Cómo le va señor Diego? ¿Cómo estás? Muy bien viejo Aprovechando el mal tiempo Para estar guardado en casa Bueno Después digo que Hoy vamos a cambiar un poco La actitud Permanentemente crítica Porque Digamos que Lo que sobra Es bronca Y violencia en la calle Y no quiero echar más leña Por ahora Hasta que los que tengan Que reaccionar Reaccionen Que son los que tienen Poder político Sean diputados Senadores O sindicalistas Porque si no Uno estaría Asusando la ira De la gente Que no tiene armas Para defenderse Si hay represión Pero Como es importante La fecha Y el día de mañana Voy a hacer una Una especie De paso al costado Para leer algo Que me gustó muchísimo Y creo que le va a interesar Este A la gente Que nos escucha O sea Es una Una Un relato De un excelente Columnista De la nación Aunque no No tenga nada Que ver con esta ideología Pero que vale la pena Por el tenor Que tiene De escucharlo Sería Una introducción Cuando los analistas Políticos Como nosotros Y que además Estamos comprometidos Con una filiación Política pública Opinamos O afirmamos Verdades Que no pueden ser Refutadas Ya que las pruebas Reales Son irrefutables Podemos caer En trazos gruesos Que no completan La visión total De los hechos Por esta salvedad Hoy voy a transcribir Una sorprendente nota De un periodista De matutino De la nación A cérrimo Defensor del injusto E insensible Gobierno actual Lo hago Con la convicción De que a los jóvenes Generaciones No se les debe Mentir Y solidar La visión Del pasado Y del presente Para que recojan Nuestros valores Y nuestros pecados Y mejoran La especie De lo que somos Argentinos Y sudamericanos Con el amor Con el amor Y pasión Necesarios Para defender Nuestra historia Y nuestro futuro La nota de referencia Está publicada Recientemente Y en salsa Y rescata Del olvido Y del ocultamiento Al teniente Primero Carlos Esteban En la defensa De las Malvinas Ante el contraataque Masivo De tropas inglesas En el combate De San Carlos Dice así Era el día D En el estrecho San Carlos Y la estrecha Del teniente Primero Esteban Había sido un éxito Una vez tomado El pueblo Y requisadas Prolijamente Las viviendas Buscando radios Armas Y vehículos Había permitido Que los isleños Siguieran con su rutina Y había escondido Su tropa De lejos Y con esas apasiones Y en manera sumiante Parecía Un lugar tranquilo Despejado Si los ingleses No hubieran caído En la trampa Su estrategia Hubiera sido distinta Los comandos británicos Habrían llegado Por la noche Asesinados A los soldados Argentinos Esteban Hizo un cálculo Correcto Había en las costas Cinco mil ingleses Y él disponía Solo de cuarenta hombres Nadie le habría Retrochado Seguir la lógica Que consistía En dar la alarma A sus superiores Luego rendirse Con honor Pero aquel muchacho De veintiocho años Que estaba a cargo De la compañía C Hizo lo inesperado Y avisó Y presentó Batalla Así como lo escuchan Su proeza Está en los libros De la historia militar De la Argentina Y de Inglaterra Nadie conocía Muy bien Sin embargo Cómo pensaba Él en esa guerra Se había recibido En Córdoba De licenciado En ciencias políticas Y relaciones internacionales Él conocía Claramente Que estábamos Destinados a perder Por ese error De cálculo De Galtieri Y otros Pero le dolía Saber que no podía Volver a ver A su esposa Y a su hijo Pequeño Después Se recuperaba Y arengaba Su tropa A quien todos Cuidaban con esmero Y con quien Compartían penurias Sin distinguos Esta actitud Como movió Al Pentágono Posteriormente A averiguar Por qué Entre ese puñado De reclutas No hubo suicidios Ni denuncias De maltrato Ni secuelas graves Y en qué había consistido La fórmula mágica De sus líderes El primero de mayo La inteligencia Les informó Que recibirían Un ataque aéreo Y entonces Se refugiaron En los acantilados Hubo ocho horas De bombarder Y de guerra aérea Con varios muertos Pero ellos salieron Ilesos Les dieron Una segunda misión Marchar La zona norte Y controlar El estrecho Donde podía colarse La segunda flota Más poderosa De occidente Es allí precisamente Donde sucede El legendario Combate de San Carlos Que comienza Cuando Esteban Baja la colina Se comunica Con la comandancia Y prepara A los gritos El repliegue El primer Sea King El helicóptero Surge entonces De la nada Esteban ordena El cuerpo a tierra Y silencio absoluto A los cien metros Da orden de abrir fuego Tronaron estas armas Que sacaron Chipas de fuselaje Y el helicóptero Se bomboleó Empezó a echar humo Y se desplomó Sin perder tiempo El teniente ordenó El cambio de posición Justo en ese momento Se les vino Un gazel Atacándolos Con un sistema De cohetes Y le dieron También el mismo tratamiento El aparato Se sacudió en el aire Estalló en mil pedazos Y el piloto mal herido Intentó escapar Hacia la desembocadura Su máquina Cayó en el río Y comenzó a hundirse No hubo chance De que se salvara A nadie De la tripulación Hecho esto Desplazó sus tropas Rápidamente Moviéndose Hacia las alturas De la zona Se presentó Un tercer gazel Disparando cohetes Pero dibujando Un blanco perfecto Para los hombres De Esteban Y fue también derribado Fue entonces Cuando comenzó Una extraña tregua Cuatro naves Habían sido destruidas Cuyo valor mínimo Era de 20 millones De dólares Cada una Los ingleses Hacían un control De daños Y habían sido Sorprendidos Por esta situación Insólita Mientras la fuerza Aera argentina Preparaba Un contraataque A la zona De desembarco Esteban sabía Que las tropas Inglesas Iban a perseguirlos Inmediatamente Por eso Dijo que es Hora de partir Lo hicieron Caminando Tres días Y tres noches Por la turba Y el frío De casualidad Encontraron Una casa abandonada Con pocos víveres Y durmieron En el abrigo De la ventija Y acechados Por un helicóptero Que no se decidía A atacarlos O a retirarse A las pocas horas Esteban solicitó Retirarse A Darwin A Darwin Para participar De la defensa final Allí su jefe Acordó la rendición Tras una intensa Y el desigual Y él y su tropa Fueron tratados Ya presos Por los Como presidentes De guerra Con mucha diferencia Por los ingleses Ellos Ellos Fundamentalmente Respetan El coraje De ninguna manera Aceptó Como oficial Mayor comodidad Y estuvo pegado A sus tropas Hasta el regreso A Buenos Aires En el lápter Un informe Que Rattenbach Hizo De los responsables De esta mala Conducción De la guerra Este Rattenbach Hizo condecorar A la compañía De oro Así lo llamaba Y su jefe Y lo salvó De cualquier cuestionamiento En su combate El enemigo Esteban Hoy está retirado Y enseña Pobrado En la UADE Enseña Enseñamiento Estratégico Planeamiento Negociación Política Y Derecho Diplomático Pocos saben Que este afable De profesor En el que Mayo fue la estratega Militar A quienes denominan El combate De San Lorenzo Del siglo XX Bueno Todos los amigos Que nos escuchan Esto nos enseña A las escuelas No sea que acunda El buen ejemplo Y atente Contra la entrega De la identidad Nacional En manos serviles Como ahora Las que tenemos Y esta nota Me sirvió también A mí para aprender Que no puede considerarse A todo el mundo Enemigo político Porque no piense Como nosotros En este caso El autor De esta nota De esta reseña Es adversario político No enemigo Ya que reconozco En esta publicación Un corazón argentino Hasta acá Diego Gracias Un gusto Haberte escuchado Interesante La nota De este muchacho Como para Listo Los inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los inmortales El sabor De Buenos Aires En todas Sus sucursales La base 746 La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande Hoy cumple años Un querido amigo Y maestro De la vida Víctor Manuel Ávalos Todo el mundo Lo conoce Como Vitillo Ávalos Nació en Santiago del Estero El 30 de abril De 1922 Es un folclorista Bombisto Como dicen en el interior A los que tocan el bombo A los que son percusionistas Letrista Compositor Cantante Y bailarín Nació en una familia De músicos Pero su nacimiento Fue anotado En el registro civil Ocho días después El 8 de mayo De 1922 Es el penúltimo De los 5 hermanos Ávalos En 1933 Con solo 11 años Se incorporó A la compañía infantil Y Andrés Chazarreta En la que aprendió A bailar 40 tipos De danzas Folclóricas Argentinas Integró el grupo Musical Con sus hermanos Conocidos Internacionalmente Como los hermanos Ávalos Durante casi 60 años Y después De la muerte De sus hermanos Continuó su carrera Solo Y coabrió El patio De Vitillo Ávalos Haciendo presentaciones En su mismo Negocio Con su agrupación Y conduciendo Diariamente Su programa Radial Por Radio Nacional El querido Vitillo Ávalos Hace dos años Nos contaba Cómo era su vida El tema De la edad Alejo Ruiz En mi punto De vista Hay dos calendarios Uno El calendario Que conocemos Después está Un calendario De la vida Que Yo También le hago La pregunta A los 94 años Cómo sigo Informando Lo que Santiago Lestero En nuestro querido País Me enseñó A Machingo A mi hermano Adolfo A mi hermano Roberto A mi hermano Machaquito A Vitillo La idea De este grupo Invitados En forma muy especial Llevó Casi Seis años Yo me Me emocioné Tremendamente Cuando escuché En casa Porque Una cosa es Silencio Actuar Allá Luego Escuchar Siempre Siempre En nuestro querido País Puedo Equivocarme Ojalá Me equivoque Pero A la cosa A la identidad Argentina La tienen Un poquitito Medio Medio Penúltimo Como nunca En 2016 Hay que pedir Escenario Para Divulgar La identidad Argentina Hay que Argentinizar Al habitante Argentino No prohibir Que baile Otra cosa Que escuche Otro ritmo No se ama Lo que no se conoce Si no hay Información Uno crece Sin conocer La identidad Argentina Y mucha gente Joven Y no tan joven Se están arrimando A conocer Los secretos De la alforja De la alforja Criolla Argentina Con gran Alegría Para Vitillo Para todos Como se arrima La gente Al tango Al folclor Sin Sin dejar De oír Otros ritmos El arte El arte popular Argentino Es una historia Que merece ser Difundida Y en eso estoy En eso estamos En eso hemos estado Con mis hermanos Más de 60 años Y cuando yo sea grande Me voy a retirar Vitillo decía Cuando yo sea grande Me voy a retirar Hoy cumple 96 jóvenes Y pujantes años Sigue al frente De su conjunto Presentándose En su local En el patio De Vitillo Ávalos Y haciendo su audición En Radio Nacional Que me lo cruzo Por las mañanas Cuando sale De hacer el programa Un tipo Maravilloso Un grande Sin ninguna duda Un inmortal A los 96 años De vida Al que vale La pena recordar Vitillo querido Muy felices 96 años Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Bueno Hay un feriado Feriado tranquilo ¿No Carbone? Es sumamente tranquilo No hay mucha gente En la calle Eso sí Complicado ahora En la 9 de julio El tránsito Porque se acaba De incendiar Hace pocos momentos Un camión Cargado con un container A metros del obelisco Nada más Con lo cual Quedó todo complicado Están los bomberos Apagando el incendio Y bueno Aparentemente No hubo víctimas Porque el camionero Llobieron 4 gotas Porque llovió Lo que llueve En 3 meses En Buenos Aires Todo en una noche Todo en una noche Fue impresionante Como llovió Pero bueno Se inundó Cabildo A la altura De toda la zona De congreso Donde se hizo El nuevo metrobús Los colectivos Parecían lancha Era una cosa Impresionante Y los subtes Se inundan Inmediatamente Y por lo tanto Hay que cortar Porque es electricidad Electricidad y agua Son mala palabra Junta Bueno Mientras conseguimos A nuestro entrevistado De hoy Sí Yo estoy esperando Que el señor Bueno Nuestro querido Juanpi está en la feria Del libro Que nos llame Para salir Ahí me dio el ok Así que Vamos a hacer un móvil Con él ya En minutitos Vamos a recordar Entonces Que el 30 de abril De 1977 Hace hoy 41 años Se realizaba La primera marcha De madres y abuelas De Plaza de Mayo Que comenzaron A circular Por la plaza En reclamo Por la aparición De sus hijos Y nietos Desaparecidos En la última Dictadura Cívico-militar Ese 30 de abril De 77 Madres y abuelas Realizaban Su primera marcha Y Aquel emblemático día Asistieron 14 madres y abuelas A la plaza Como estaba prohibido Agruparse Más de tres personas En la vía pública Las mujeres Empezaron a dar vueltas Alrededor de la pirámide De Mayo Allí estaban Azucena Villaflor Berta Braverman Aide García Abuela María Adela Gar De Antocolets Julia Gar María Mercedes Gar Y Cándida Gar Delicia González Pepa Noia Mirta Baravalle Ketty Neuhaus Raquel Archusin Una mujer de apellido De Caimi Y una joven Que no dio su nombre No tenían un símbolo Que las identificara Sin embargo En octubre del 77 Decidieron participar Decidieron participar En la caminata Luján Que organizaba La iglesia católica Y ante la necesidad De utilizar un elemento Que las unificara Nació la idea De llevar un pañuelo Blanco en la cabeza Originariamente fue un pañal Blanco de tela Símbolo elegido Para recordar Y reclamar Por sus hijos Y nietos Desaparecidos Al principio La junta militar Las llamó Las locas De la plaza En diciembre del 77 Azucena Villaflor María Eugenia Ponce De Bianco Y Esther Balestrino De Cariaga Fueron secuestradas A pesar de este Y otros intentos Por silenciarlas Las madres Y abuelas De Plaza de Mayo Continuaron Con su reclamo Cada jueves A las 15.30 Y reiteraron Sus pedidos En la plaza Hoy siguen marchando Como aquí El primer 30 de abril Y son un símbolo De la defensa De los derechos humanos En la región Y en el resto del mundo Tras 41 años De búsqueda Las abuelas Ya han logrado Recuperar 122 nietos 41 años De la primera marcha De las abuelas Y las madres De la Plaza de Mayo Alrededor de la pirámide En la Plaza Histórica Ya Bueno Como dice el dicho Si la columna De libros No viene Tú vas hacia ella Y por eso mismo Tenemos Por eso mismo Estoy acá En la feria del libro Transmitiendo en vivo A pesar De que estamos En un día feriado Estamos trabajando Les habla Juan Pablo Manrique Un saludo muy grande Ah, yo decía ¿Qué haces pelado? Se escucha medio bajo Se te escucha bajo Sos bajo Pero no importa Yo dije ¿Qué cambiada Tiene la voz María? Estaría un poco Oscura la voz de María ¿No? Sí Lo que pasa Lo que pasa es que María en este momento Está preparando La exposición Que van a hacer En Zona Futuro Como lo nombramos De las primeras veces Que hablábamos De la emisión De la feria del libro En Zona Futuro Para contarle A los lectores Que se acerquen De qué va su proyecto Cómo lo sostienen Y cuáles son Las miras que tienen A fin de Informar más Profundizar la cultura Y también Comunicarle a la gente De todas las edades Qué es lo que tenemos En el mercado editorial Qué es lo que tenemos En el mercado cultural Teatral y demás Por eso Justamente Me tomé la libertad De charlar un ratito Con Esteban Castromán Director de Zona Futuro Y que nos va a contar Un poco Ahora los va a saludar A ustedes Y nos va a contar un poco Cómo se gestó La idea de Zona Futuro Y por qué año a año Van creciendo su presencia En la feria del libro Les paso con Esteban Castromán Esteban Hola, buenas tardes ¿Cómo andan a todos? Buenas Un gusto ¿Cómo está la feria? Bien, bueno Hoy la feria Es un Estalla Está llena de gente Digamos A pesar de que Hay sol Yo no pensaría Que la gente va Por los parques Bueno Que también puede ser Que lo hayan hecho Pero La verdad que la feria Está llena de gente Y un montón de propuestas Y mucho público Así que la verdad Que está bueno Está bueno Se denota que está Que la cultura está viva Por lo menos Eso es lo que uno Por lo menos Tiene con esperanza Cuando ve eso Que haya tanta gente Interesada con los libros Y es muy importante Volver a la lectura Hay que motivar A los chicos jóvenes A los niños Que lean Porque la televisión La computadora Los ha acaparado Y han perdido El placer De la lectura Y un poco Sí Bueno Un poco Ese es el objetivo Entre otros Pero uno De los centrales Que tenemos En Zonas Futuras Que Trabajar En ciertas zonas De la literatura Para también Y formatos Tradicionales Que también Pueden hacer Que la gente Más joven Pueda acercarse A la lectura Generalmente A veces Hay una Una idea Sobre todo De las nuevas generaciones Que no crecieron Tanto leyendo libros Como nosotros En pensar Que los libros Es algo aburrido Y que es más divertido Ver una película O O ver O jugar A los videojuegos O hacer otras cosas Y un poco Lo que Nos ponemos O proponemos En Zonas Futuras Es hacer Por ahí formatos No tan tradicionales Y Comodidades innovadoras Y Movimientos Y proyectos Que también Tienen Que son muy Muy vibrantes Y también Apuntan a todos Los públicos Para que la gente Se acerque a la lectura Y que vea Que también Ahí En los libros Hay Historias Hay historias Alucinantes Hay vértigo Hay rock and roll Me parece que ahí En esa idea Digamos un poco Más fresca De lo que son Los libros Hace que la gente También por ahí No sé Cambie Y pueda pensar También en los libros Como una opción Como una opción Válida Y alucinante A la hora de elegir Que hacer ¿No? Porque en definitiva Digamos Estamos hablando De Cómo Cómo administrar El tiempo libre Y hoy el tiempo libre Que es escaso Generalmente Bueno Cómo hacemos Para que la gente Use parte de su tiempo libre En la lectura En los libros Volver a la lectura Como decías antes vos Claro Porque cuando yo era chico Cuando yo tenía 10 años Yo tenía la colección Completa de los libros Robin Hood Donde estaban todos Los clásicos De la literatura Que era maravillosa Ahora los chicos No sé si tienen Ese tipo de cosas ¿Qué hay en la Feria del Libro Para los chicos En los stands De venta De literatura infantil? Mira Hay La verdad que hay Una diversidad De Yo recuerdo Y yo también tenía La colección Robin Hood Y empecé leyendo Empecé leyendo También por ese lado Viste Que las historias de aventuras Y cosas que estaban buenas Porque Lo llevaban a otros mundos Uno decía Me quedé sin todo En mi sillón Cuando era chico Y podía viajar Por lugares Muy Inimaginados Y por islas Y aventuras Hay casualmente En la Feria del Libro Un Que me dejó el central Donde están los diarios Donde están los diarios Clarín, Nación Hay un stand Que se llama Leamos Que hay un stand Que hay un laberinto literario Ah Ahí se armó Ahí montaron Una Como una especie De De muestra Literaria Ilustrada Para toda la familia Que tiene un poco Que recupera un poco Lo que decís vos De Esto de esas colecciones Y que también Eran colecciones Que atraían tanto Un público infantil O juvenil Como un público adulto Era un poco el espíritu De ese laberinto Que les digo Que está bueno Para que lo recorran Porque Es una opción Para recorrer Que son por ahí 5 o 20 minutos Como si fuera un juego De un parque de versiones Antiguo Pero que también Te dan muchas ganas De leer Porque te dan muchas claves Para ir ahí Y decir Ah mira Me voy a buscar Tal libro O tal otro libro Y después Lo que vos me preguntabas La oferta que hay En los stands Y la verdad Que esto es un mundo Donde tenés Sí Y tenés Independientes Con Literatura Para jóvenes Literatura adulta Tenés literaturas más grandes Con productos más comerciales Que son historias Que están en la tele Tenés literatura O tenés libros Por ahí Más escolares Tenés Libros ilustrados La verdad Que la feria del libro Es un lugar Para venir Y perderse En ese En ese mundo De opciones Que son millones De opciones Para todos los gustos Esteban Te doy una pregunta ¿Ves algún Género O algún Tipo de lectura Que haya Que esté volviendo Que por ahí Hace muchos años Que no estaba en auge Y ahora Se empieza A revalorizar O más o menos Las tendencias Se siguen manteniendo ¿Cómo lo ves? Bueno Justamente Acá Esteban Estábamos charlando Un poquito antes Del aire De Mauri Que él mismo Demostraba Cómo estas nuevas Formas de comunicarse Atraían Todo el tiempo A un público Que se iba renovando Yo ahora Estamos acá Al costado De lo que sería Al lado de Cervinio Este Justo ahí Estamos acá Y yo te digo Que mirando Para frente a la gente Tenemos Público El 50% Menores de 18 años Pero tranquilamente O sea Eso habla de Un desfile Constante De gente Que está Interesada Que es chica Y que va creciendo Y que quiere acercarse A la nueva Forma de leer El año pasado En el discurso inicial Martín Greger Hablaba de que De 2016 A 2017 Habían perdido 20 millones De capacidad De copias Emitidas por nuestro país O sea 20 millones de gritos Menos Sayeron De 2016 A 2017 Con estas estadísticas Nosotros Vemos que Hay una tendencia Hacia la baja Pero Esto se está Combatiendo en la feria Porque claramente Vemos muchísima gente Dando vueltas Y todo Hay mucha gente Con bolsas Esto quiere decir que Hay un interés Y la gente viene No solamente a ver Sino también A tratar de consumir Por lo menos Algo que le llama la atención Y este ya Foco de interés Es algo muy importante Para la feria Te quería preguntar A Esteban De algo que vos decías Chiqui recién ¿Cómo ves vos En los cambios Que se ha llevado adelante En la forma de mostrar Materiales de la feria Que ha habido Una evolución de ventas Una recesión en la gente Que ha despertado la atención? Bueno, sí Yo creo que Claramente Por lo menos En esta última edición En relación a las anteriores Puedo ver que hay Un trabajo Hay un trabajo más Preciso en términos De cómo Plantear Los stands Los espacios Cómo mostrar los libros Cómo hacerlos más atractivos Me parece que también está bueno Porque es un trabajo Más de De poder apelar En el caso Por ahí De determinado segmento Más infantil O juvenil A propuestas más lúdicas O propuestas que tengan que ver Con Con Acercar a la gente A los libros De una manera Por ahí Novedosa Y mismo para las editoriales O las O las puestas por ahí Para libros De adultos También hay una manera De distribución O de mostreo De cómo Circulan los libros Que está bueno Me parece que Hay una Una atención Puesta de los editores También Además de La oferta cultural Que tienen Los catálogos A la hora De mostrarlos También Pensarlos De una manera Mucho más atractiva Y eso creo que Es un cambio Para bien Que se está produciendo A ver Acá en la feria Bueno Chicos Bueno Le quiero hacer a Esteban Una última pregunta Esteban ¿Me escuchás? Sí, sí Dame un segundito Porque justo estamos Terminando de entrar Al justo Está por arrancar La presentación De las revistas Independientes Y Esteban Ya se Tiene que ir Para ahí Así que Esteban Va a cerrar Con un saludo Y yo me quedo Un segundito Más con ustedes Les pasa Esteban Esteban Bueno Un gusto Hablar con vos ¿Qué Escritores Famosos Han venido Como para presentar Su libro Firmar Y dar alguna charla? Y este año Vino Vargas Llosa Vino Yasmina Reza La gran dramaturga Y escritora Así muy prolífica Que hizo Unas obras De teatro Increíbles Becker Ford También es otro Autor Que estuvo Firmando libros Y trabajando Un poco En la difusión De los últimos libros Esos serían Como los más destacados Creo que Están ahí Digamos que Vieron como Estrellas internacionales Pero siempre La feria Realmente Es un encuentro Entre grandes escritores Escritores más reconocidos Nuevos escritores Escritores emergentes Creo que Esa diversidad Es lo que hace rico También la propuesta De la feria Así que Les agradezco un montón La entrevista La atención El tiempo Y bueno Espero Que puedan venir Para la feria Pasar por sola Futuro Y descubrir Sus libros favoritos A cada uno de ustedes Bueno Te agradezco mucho Un abrazo Bueno Muchachos Los dejamos Nos vamos A la presentación De revista A través de María Y después Le vamos a contar Vamos a estar transmitiendo Por el Facebook De la radio Le vamos a estar transmitiendo El recorrido Por el laberinto Que indicaba antes Esteban A ver las nuevas formas Que se plantean Para que la gente Se interese Y los más chicos Se interesen En la cultura Bueno Bueno Gracias Y espero que lo pasen Lindo En la feria del libro Porque hay mucho Para ver Y todo es como Para tentarse Y gastarse Una fortuna Traeme unos cómics Pelado De Woking Deo Un abrazo Muy grande Para todos Unos buenos consejos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAES Sede en Moreno novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta Quinto piso Auspicia realidad dos mil dieciocho Los inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Y para entender un poco Qué está sucediendo con la economía Qué está sucediendo en la política Qué va a pasar con la intervención del partido peronista Y tantas cosas que uno quiere saber Estamos en comunicación con Mario Cafiero Mario, Diego Carbone te saluda ¿Cómo estás? Hola Diego ¿Qué tal? Buenas tardes Un gusto escucharte Feliz día El trabajo anticipado Sí, porque mañana No vamos a estar en la radio Precisamente porque Los chicos tienen que tener descanso también Sí, sí Bueno, contanos un poco Cómo ves la economía Actualmente en la Argentina Sí, con muchos problemas Con mucha turbulencia Porque hay toda una serie de Síntomas, viste El enfermo está como mostrando Que no reacciona ante la terapia Que supuestamente le aplican Estos médicos monetaristas Médicos formados en Harvard Médicos formados en Digamos, estas doctrinas Están poco útiles para los pueblos Que lo único que hacen es generar daño Y bueno, esto es lo que estamos viviendo La Argentina Nuevamente por tercera vez Está cayendo en la misma receta Que aplicó Martínez Dios en la dictadura Que aplicó el menemismo de la Rúa Y que bueno, y que ahora Con Macri y Stusenegger Estamos nuevamente sufriendo Volvieron los Chicago Boys Podríamos decir Sí, exactamente Pasa que no se ha extinguido Que ha causado Innumerable cantidad de problemas A muchos pueblos del mundo Esta es la realidad Sí, es tremendo El endeudamiento que han logrado Estos muchachos en este corto plazo Es impresionante A mí me asusta Sí Evidentemente La variable cesa Endeudarse De una manera Que parece como irresponsable Pero los banqueros No son tontos Y se han tomado su resguardo Y el resguardo que tienen Es los recursos naturales De la Argentina Sí Y la riqueza argentina Ellos siempre la consideran Como una garantía De estos préstamos Y en este caso A mí me parece que hay una Clara, digamos Situación de Querer explotar Lo que es Vaca Muerta Ese yacimiento de reserva No convencional Que tiene la Argentina Y que Bueno Que para mí Es la garantía De todos estos préstamos Que están En estos momentos Tomando ¿No es cierto? Sí, es tremendo Yo siempre digo Que nosotros tenemos Vaca Muerta Y ellos tienen La vaca atada Sí Exacto Exacto Y para desarrollar Vaca Muerta Fíjate que Necesitan inversiones ¿Y cómo hacen para tener De dónde van a sacar La plata La inversión? ¿Dónde te parece Que están pensando En sacar la plata Para desarrollar Vaca Muerta? ¿De la plata De ellos O de la plata Nuestra? De la que están Poniendo en el Banco Central Con altos intereses En dólares No Esa se la van a llevar Campeón Esa no la va a dejar Acá No Para Para nada Esa se la llevan Esa se la llevan Lo que van a hacer Va a ser ¿Para qué crees Que Aranguren Está Metiéndole Y metiéndole A la A la maquinita De las tarifas Y bueno Para bancar Todo lo que están haciendo Lo que hay que pagarle A esta gente De los préstamos Que nos han hecho Claro No No Con las tarifas Están Buscando De que Que vengan Las inmisiones En Vaca Muerta Pero La plata La vamos a poner Los argentinos La van a poner ellos A mí me da la sensación Que de Vaca Muerta Que tiene Que para 500 años De gas No tienen Ninguna intención De explotarlo Sino que lo quieren Como reservorio Para ellos Para el reservorio Sí Claro Para ellos No para nosotros Ah no 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 Es una garantía De los préstamos Que le estamos dando ahora Y también La extracción de litio Digamos También un mineral Y Que se avecina La Argentina La Argentina Tiene enormes Recursos naturales ¿No es cierto? Y Este Bueno La Argentina El litio Los metales raros El gas no convencional El petróleo no convencional La riqueza De nuestro país Es gigantesca Y ellos Van a ir Contra esos recursos Naturales Lamentablemente No estamos teniendo No estamos teniendo Una política inteligente La política inteligente ¿Cuál tendría que ser? Bueno Primero Aprovechar los recursos No renovables Que tenemos Por ejemplo Nosotros tenemos Una matriz Muy dependiente Del petróleo y del gas Y ese es un recurso No renovable Tenemos que pasar Una matriz energética De recursos renovables Y la argentina Y la argentina Vaya si los tiene Porque el régimen solar Que tiene De energía solar Que tiene la argentina Y de vientos Energías renovables Mucho más limpias Y mucho más sustentables Y lo que tendríamos Que aprovechar Es Digamos Ir invirtiendo Para que Como otros países Que en poco tiempo Por ejemplo Alemania Dentro de 30 años No va a gastar Un kilogramo De petróleo Es todo renovable Pero como lo está financiando Ahora Entonces aparece Siempre la argentina Rifando El futuro Por Una Digamos Necesidad Impedible Y este es el gobierno Que sale a tapar De agujeros Y que sale a tapar Este Fijate Que se salió del CEPO Que bueno En una medida Que no Por ahí no era Muy simpática Pero bueno Era necesaria Y para salir del CEPO Se nos metió En este endeudamiento Que es muy peligroso Si Ayer los grandes bancos Salieron a decirle Al gobierno Que tiene que Aumentar El ajuste Porque corren riesgo De entrar en cesación De pagos De la LEVAC Que tienen que ir pagando Mirá La LEVAC Es una bomba Que va a explotar Sí o sí Esto Es lo que ya La mayoría De los Que hacemos Algunos números Usamos la calculadora Nos damos cuenta Que si hay un gobierno Que está aumentando La masa De pesos Provenientes De aumentar La tasa De interés De estas tasas Al 30% Anual Es evidente Que ese gobierno Está Caminando Es el precipicio Porque Si vos Hoy debes 100 Y dentro del año Debes 130 Y al otro año Debes 170 Y al otro 12 años O sea en 3 años Duplicaste la deuda En pesos ¿Cómo Puedes Pensar Que no haya Desorden Monetario Y Tensiones Inflacionarias Porque la inflación No la provoca El El gasto fiscal La provoca La propia LEVAC Que crece En una tasa Del 30% ¿Cómo crees Que Que eso No puede Trasladarse A los precios Se traslada Inmediatamente A los precios Y bueno Y eso es La bomba Que tiene El El gobierno En el Banco Central Mirá No sé si Conocés Ahora están de moda Las series ¿Viste? Hay una serie Que se llama La Casa del Papel Que está muy de moda ¿Viste? Sí Parece que es Muy interesante No la he visto Porque No me gusta Engancharme Con una serie Que me obliga A verla Todos los días Bueno Puedes verla Cuando quieras Pero te cuento Solamente el título Que no te Adelanto nada Se trata De una banda De delincuentes Que toma el Banco Central De España La Casa de la Moneda De España Y se pone Imprimir billetes Para ellos Así de sencillo ¿A qué me hace acordar eso? ¿A qué? Un apellido Que empezaba Con Velarga No A la Levac Porque Claro Es lo mismo Claro Se tomaron el banco Por ciento Y se llevan la plata Y Son unos ladrones Es tremendo Es una estafa Es un robo Y nosotros Medio secuestrados Acá No Porque si no No Si no Si no Se lanzan Y no estarían Las Levac El dólar Estamos todos secuestrados Con el dólar Y parece que tenemos que pagar Este rescate Que es toda la Levac No Es un disparate Digo la verdad Estamos En manos de insensatos Como el señor Estuseneguer O Cavallo Que dicen que son el gobierno Estos neomonetaristas Le dan Los negocios Que le dan a los banqueros No se puede creer Si El amigo Dujomne Que alquila avión privado Para salir a hacer sus viajes Y lo paga fortunas Y paga cenas en su casa Y la factura Al ministerio A tres mil pesos Por cada comensal Que invita Después dicen que están ahorrando Si gastas esa guita ¿Dónde ha aprendido economía? Claro Con la plata nuestra Porque lo paga el ministerio Y bueno Y los muchachos de la oposición ¿Qué piensan hacer? Porque los veo a todos Muy confundidos Y a los gobernadores Los veo todos Como dependiendo De la limosna Que le pueda dar El gobierno central Si es lamentable Esa es la La realidad Están todos viendo A ver qué es Y sin generar Ningún tipo de idea O de Digamos Alternativa ¿No? Porque Para ellos son gobernadores ¿No? Y están todos ahí Viendo a ver qué pasa Sin generar alternativas Propuestas Y bueno La situación Es difícil Porque es como vos decís El gobierno está fracasando Y no aparece en la oposición Una Una figura Y una propuesta Una propuesta Pero bueno Habrá que irla construyendo Tampoco Se puede Adelantar los tiempos políticos Hay intentos Dentro del peronismo De buscar una unidad Y bueno Habrá que ver Si esos intentos Pueden prosperar Y hay que ver Porque Esta Intervención Del partido Que hablé el otro día Con Carlitos Campolongo Y me explicó Largo y tendido Quieren intentar Renovar Volver a Repadronar Porque hay muchos Afiliados Trucho Entonces la cosa Es normalizar El partido Llamar a elecciones Y que sea el afiliado El que elija Las autoridades Que eso no lo hacemos Desde el 72 Y la única elección De candidatos Que pelearon Para la candidatura Al gobierno Fue la de tu padre Con Menem Desde entonces Nos hizo más nada Sí Lamentablemente Esa Tarea Que mi padre Se Se puso el hombro Que fue democratizar El partido Se terminó Cuando él Dio esa interna Con Menem Y la perdió Como un caballero Sabiendo que Por ahí Amaneando Buscando otros Mecanismos Hubiera Podido llegar A la presidencia De la república Bueno Él resignó Eso por querer Democratizar el peronismo Y después el peronismo Nunca se democratizó Pero a mí me parece Que la intervención Tiene un problema Digamos De Pecado original ¿No? Es un Yo ahí veo La mano De De Gobierno ¿No? Porque Todo esto Lo único que hace Es Retardar Y en Complicar Este proceso De unidad ¿No? A mí me parece Que Yo leí el fallo De Servini Que cubría Y me parece Que es una Intromisión Directa En la vida Interna De un partido ¿No? Claro Lo que pasa Que la Servini De cubría Nos venía Perdonando la vida Porque nunca Se cumplieron Con todas Las cosas Que hay que hacer Dentro del partido Que son Las elecciones Internas Y se estaba Por perder La personería Jurídica Con esta intervención Nos salvó Un poco La vida Si no Que se quedara Desaparecida El partido Lo dudo Lo dudo Haya esa Preocupación Patriótica Y peronista Por parte De un juez Federal De todas maneras El peronismo Es un movimiento Que no tiene Un partido No Nunca lo tuvimos Que lo pueda Contener Y si se puede Expresar por otro lado Lo va a hacer Así que tampoco Es para rasgarse Las vestiduras Yo lamentablemente No veo En la figura De señor Barrio Nuevo Una figura Convocante Me parece Incluso Sus declaraciones Han sido Muy provocativas Si quiere Buscar la unidad Bueno Tiene que buscar La unidad De todo El peronismo Pero dice alguien Que nunca fue Quinerista Yo no Nunca fui Quinerista Fui crítico Pero no me parece Que esto se pueda Arreglar Sin el quinerismo Me parece Que el quinerismo Y otras Expresiones Del peronismo Tiene que ser parte De la unidad Que necesitamos Para enfrentarlo Macri Por acá Divide al peronismo Es negocio Para Macri Otro negocio Más de Macri Hay que lograr Juntar voluntades Y ver Que salgan Figuras nuevas De la juventud Que sean impolutas Y que la gente No desconfíe Cuando nos van a Va a votar Al peronismo ¿No es cierto? Por supuesto que sí Hace falta Renovar La dirigencia Del peronismo Hace falta También renovar La propuesta Del peronismo Que vamos a hacer Creo que por ejemplo Hay que buscar Así El pensamiento Político Ideológico No partidario No partidario Del Papa Francisco Parece que el Papa Francisco En toda su visión Del mundo Y de la economía Y de los problemas De la exclusión Y de toda la Digamos Su doctrina Actualizada De la iglesia Es una buena fuente De renovación De las ideas El mundo está cambiando Desde todo punto de vista Hoy no es el mundo De la guerra fría Es un mundo distinto Hoy los adelantos Tecnológicos Tienen dos caras Por un lado La preocupación Por lo que es La pérdida del trabajo La fuente de trabajo Que con la robotización Y con la inteligencia artificial Van dejando cada vez Menos trabajo Mecanizado Y hay que Pero a su vez Estas nuevas tecnologías Nos permiten hacer cosas Que antes No se podían hacer La Argentina Tiene que pensar Su futuro No mira siempre El pasado Y en el futuro Tenemos que ver Cómo organizamos La economía De este país Cómo la Hacemos Una economía Mucho más Integral No tan desintegrada Mucho más colaborativa No tan competitiva Y mucho más Extendida En todo el territorio No pensando Solo en el obelisco Sí El padre Jorge El papa Francisco Ahora Para nosotros El padre Jorge Yo creo que es El pensador Más esclarecido Del movimiento nacional En estos momentos Y del mundo Porque se mete En todo Y sabe de todo Sí Yo te diría Del pensamiento Latinoamericano Sí O sea Latinoamérica Tiene un pensamiento Original Un pensamiento Situado En nuestra realidad En nuestro sur En nuestra dependencia En nuestra Haber vivido Una integración Con los pueblos Originarios Una enorme riqueza De todo punto de vista Cultural Política Que hay en nuestro continente Y de ahí Mira el papa Al mundo Lo cual es una Visión renovada Al mundo Porque estamos Acostumbrados A una visión Eurocéntrica O norteamericana Del mundo De la guerra fría Y bueno Me parece que Ese pensamiento Latinoamericanista Es muy importante Porque bueno Fíjate que Cómo Se ha retrocedido Este gobierno Se ha sacado De una sur Se pelea Con Venezuela Se pelea Con Se pelea Con todos Los que Los que Tendríamos Que Trabajar Juntos Claro La latinoamericana Tiene que trabajar Juntos Más allá De las diferencias Te podrá gustar Más o menos No A mí no me gusta Piñeida Mirá No me gusta Pero es chileno Y son hermanos Chilenos Y bueno Antes me gustaba Más Bachelet O me gustaba Más Salvador Allende Pero bueno Es un problema De los chilenos Pero nosotros Tenemos que trabajar Juntos con los chilenos Más allá De quien sea el presidente Bueno Perón había inventado El ABC Con Brasil y Chile Bueno De ahí De ahí Bueno Justamente De ahí nos sacaron Claro Para Por La latinoamericana Bajo la tutela del dólar Bajo la tutela De la deuda externa Del fondo monetario Y de eso Macri se está encargando De volvernos a poner En En un lugar Digamos Muy muy difícil Para la Argentina ¿No? Volvemos otra vez A la crisis económica Y nos damos cuenta Que todo es una cuestión De volvernos a meter En La dependencia del dólar Y de Los préstamos externos Lo cual es un verdadero disparate Porque la Argentina Tiene los recursos suficientes Para tener una política autónoma Sí Mario De acá al 2019 Que ya está a la vuelta de la esquina ¿Ves una luz al final del túnel? ¿O es un tren que viene de frente? Si no me equivoco Para el 2019 Faltan siete meses ¡Ja! Nada Está bien Mañana Por eso Está a la vuelta de la esquina Bueno Acá pueden pasar Para mí Dos cosas Una Es que esta crisis Que viene a un ritmo Muy acercado Esta crisis económica Esta crisis Que el propio gobierno No se encarga De echarle nafta Porque dice No, controla la inflación Aumenta las tarifas Quiero la reactivación Aumenta la tasa de intereses Es un gobierno Absolutamente contradictorio A veces Prende el agua caliente Y al mismo tiempo La fría ¿Viste? No sabe si se quiere Si se quiere Empriar la economía O calentarla ¿Viste? Bueno No se pone de acuerdo Eso mismo Lo que quieran hacer Por eso Hasta los propios Lo critican ¿Viste? Que a este gobierno Lo critica Melconian Toda la lista Sí Los que fueron parte de ellos Ahora lo critican Lo critican Dicen que no está haciendo El ajuste Y no se dan cuenta Que El ajuste viene Por el lado monetario No por el lado fiscal Son bastante Niopes En ver la economía Porque tienen Una receta Y a los que no saben La receta Ellos no lo entienden No entienden la realidad Pero recetas Que ya se pusieron En funcionamiento En la Argentina Y fracasaron Porque son repetidas Pero en la Argentina Y en otros lugares Exacto Bueno Vos me decís Bueno Primero vamos a ver Qué pasa con esta crisis Porque Es una crisis Que le puede estallar Al gobierno En las manos Y eso Es una situación Política Muy distinta De si el gobierno Puede manejar La crisis Yo creo que De todas maneras El gobierno Si llega A manejar La crisis Va a llegar Golpeado A las elecciones Del 2019 Marito No, no Te escucho Termina Tengo que Tengo que Estos sectores Que lo votaron A Macri Con la política Económica Y por muchas cuestiones Porque si alguien Pensaba Que Este gobierno Iba a ser Un gobierno ético Bueno La verdad Bastante ingenuo La gente Porque Conociendo a Macri Lo que Macri Significa La historia Económica De nuestro país Y bueno Estaba claro Que estaba muy ligado A intereses Económicos De la patria Contratista Y todas esas cosas Que Nos dañaron Tanto en lo ético Y en lo económico Y si Marito Te agradezco mucho Se nos termina El programa Nos tenemos que ir Que disfrutes Este fin de semana Largo Con la familia Un abrazo Grande Y feliz día Del trabajador Feliz día de la foto Mañana Un abrazo Mario Gracias por atentarnos Y bueno Marito Cafiero Muy interesante Lo que dice Un querido amigo Y un tipo Muy lúcido La verdad que si Y que siempre Trabajó Siempre trabajó Bien No se le puede Echar Nada en cara Todo lo que ha hecho Políticamente Siempre fue coherente Y con un pensamiento Nacional y popular E industrial También Industrial Los recursos Defensor de los recursos Y el buen manejo Que bueno Que hoy es lo que Un poco se le fue Un poco bastante Por ahí de las manos Y lo que hablaban De vaca muerta Que está atada De un lado Y acá Me parece que está Más muerta Sí La cosa está Muy embromada Y nos tenemos que ir Nos vamos Con una parroquial Vamos a saludar A tres queridos amigos Que hoy cumplen años Dos son amigas Uno es un amigo Peggy Sol Hoy cumple años Y además le mando Un beso grande Porque está enfermita Está con una gripe Terrible Es la época Festeja el cumpleaños En cama Va a soplar Las velitas En la cama Otra querida amiga Que cumple años Es la señora Selva Alemán Selvita hoy También cumple años Y un señor Que está radicado En Uruguay Se ha abierto De la cosa Está con una empresa De motos En Uruguay Hoy cumple años Lucho Avilés Mira El hombre que inventó Los chismentos Totalmente En la televisión Motos Sí Está vendiendo motos Está vendiendo motos En Uruguay Así que bueno Volvió a su tierra natal Y está vendiendo motos Dejó de lado La televisión Sí Ya hace varios años Y nos vamos Mañana no estamos Porque es primero de mayo Que tengan un muy buen día Del trabajador Comer locro Comer locro Empanadas Como corresponde En los primeros de mayo Y en los 25 de mayo Y en los 9 de julio Y volvemos el miércoles Con realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM1220 De 18 a 19 Como les decimos siempre Que terminen bien el día Y que Dios los bendiga Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires Y a través de la clima Un informe de la Armada Un informe de la Armada Un informe de la Armada Gracias.